Llegan con sueños y paz y amor Dejan atrás la lucha y el dolor América es el futuro del mundo Donde hay sueños para todos Sin saber que en realidad se encontrarán Están llenos de esperanzas y expectivas América stands for liberty and justice for all We all believe in human rights and a greater cause Yet we separate the children and cage them all America wake up, this is not who we are America stand up, this ain't gone too far Vienen de hecho nuestra tierra Dejan sus corazones atrás Deseando un futuro mejor En la frontera están detenidos Con animales encalados Y los niños están separados En la frontera están detenidos 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 Como animales encalados Y los niños están separados Y los niños están separados Y los niños están separados En la frontera están detenidos Gracias.